Indudablemente triste porque estábamos ilusionados con un buen equipo que teníamos y pensábamos que por ahí podíamos llegar más lejos. Sin duda alguna, el último resultado demostró que estamos ahí y la circunstancia de los penales nos dejó afuera. A todo eso yo tengo que rescatar la voluntad, el espíritu de todos los chicos que realmente demostraron que tenían actitud como para asumir la responsabilidad del torneo argentino, del torneo del interior. Y bueno, ahora después de esta derrota quedaron en que todo el equipo seguiría y yo creo que la voluntad de los chicos está, o sea, se ha formado un buen grupo, seguramente hay que pulir algunos detalles en distintos órdenes y bueno, seguramente de ahora en más se vendrá el tema de la Liga del Dorado que ya se jugó una fecha y bueno, eso será el futuro del fútbol de Huracán. El querer participar, el amor al deporte, el fútbol que tanto nosotros queremos. Se vio el domingo una cancha con muchísima gente, gente que hace mucho tiempo no se veía más y bueno, Huracán por ahí genera eso. Bueno, lamentablemente a veces números, o sea, por ahora siempre van a ser negativos, también por eso hubo una tardanza en el comienzo de la Liga de Fútbol del Dorado, es todo un tema que a todas las instituciones les preocupa, pero bueno, creo que esa situación queda un poquito al margen por el empeño, las ganas y lo que uno realmente quiere que es participar en el fútbol.